Pero lo que más me duele es que soy infeliz y me cortaron a una borrachera que ya me había costado más de siempre eso. Pues le echamos un nudo y la seguimos, ¿qué hubo? ¡Ja, ja! ¡Pues juega, maravilloso! ¡Ay, qué lindas son las rorras! ¡Lástima que ronquen tanto! Sin embargo, así las quiero porque son de mi afición. Yo nací pa' ser buen gallo de un surtido gallinero, pa' tener hartas pollitas, no más pa' mi distraición. No más pa' mi distraición. ¡Ay, locas y cocas son mías! La vida la hicieron para disfrutar. Aprovechense ahora que tengo harta vida y solo la tengo pa' ser más gozada. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos hubiera? Si el amor fuera de barro que buen carro iba yo a hacer, va a vivir siempre pegado en labios de las morenas. Y las vuelas que quisieran de amor apagar su ser, de amor apagar su ser, de amor apagar su ser. Aprovechense ahora que tengo harta vida y solo la tengo pa' ser más gozada. ¡Ay! 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 ¡Ay!